¡Hola a todos! Esta es clase graduada de traductora china de bolsillo. En este curso aprenderás a hablar todas las conversaciones cotidianas y comerciales. Nuestra misión es ayudarte a hablar idioma chino fácilmente. Bueno, ahora vamos a repasar fonética y letra. Página 17. Hacemos rápido. Ahora vamos a repasar las palabras y expresión. Bueno, vamos a repasar las palabras chino fácilmente. ¿Vocales? ¿Vocales? U con diérixis. U I E I E E A O O O U O A N AN E N N I N IN E R R O ERN I A YA I E Y I A O YAO I U YO I A N YAN A N G ON I N G IN E N G ON O N G ON U A U A U O U O U A I Y U I VEI U N WEN U con diérixis E YUE Los cinco tonos de PIN A A A A Ahora leemos Poema de Alegría ¿Cuál es el que? El idioma chino es fácil Para hablar ¿Bes tan? Es muy博ioso ¿Cuál es el que? Es muy fácil China es muy mejor ¿Hacebook Un idea ? ¿Ves tan? 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 ¿Vas tan? ¿Ves tan? ¿Vas tan? Bueno, gracias Marieta y en esta clase aprendemos la forma de decir clima y tiempo. Vamos a la página 97, capítulo 15. ¿Escuchaste el pronóstico de tiempo? ¿No escuché? ¿Qué han dicho? ¿Va a ser buen tiempo los próximos días? ¿Va a ser mucho más calor? ¿Yohó que tieñe, chínteñe, jáng huí hán rú? ¿Yohó que tieñe, chín teñe, jáng huí hán rú? Ayer estaba muy pesado. Hoy también está muy pesado. Hoy sigue lluviendo. Está fresco ahora. Parará la lluvia esta noche. Hubo fuertes nevadas el año pasado en Beijing. El pronóstico señala que la semana que viene habrá una tormenta. Hará más frío. Ya estamos en noviembre. Temperatura es 6 grados bajo cero. Es verdad. Espero que este año no haga mucho viento en invierno. Sí, espero que este año no haga mucho viento. El calentamiento global provoca un aumento de la temperatura. El calentamiento global provoca la temperatura. El calentamiento global provoca la temperatura. Feria internacional de Yiwu. La ubicación geográfica. Esta parte central de la provincia de Zhejiang pertenece a la ciudad de Jinhua. Población. La ciudad de Yiwu. Tiene aproximadamente 2 millones de habitantes. Transporte. Tiene un aeropuerto Yiwu. Del centro de la ciudad. Tiene 5 kilómetros. También tiene estación de tren Yiwu. Micro Nanfang. Jiang, Jiangtong. Pingbang. El número característico de la ciudad es 0579. Superficie de la ciudad es 1.100 kilómetros cuadrados. Temperatura promedio es de 17 centígrados. Ahora vamos a ver actividad comercial de la Feria Yiwu. La venta de juquete, flor artificial, accesorio, pasar, herramienta, artesanía. Ropa, electrodoméstico, coméstico, adorno, librería, valija, ferretería. Hay de todo. Superficie de la feria. 3 millones de metros cuadrados. Incluyendo la primera, segunda y la tercera obras de ampliación. Dirección de la Feria Yiwu. Yiwu商城 de地址 es... Yiwu es Chaupeylu. Avenida Chaupeylu. Ciudad de Yiwu. Bueno, amigos, vamos a la Feria de Yiwu este año. Queridos amigos, vamos a la Feria de Yiwu este año. Queridos amigos, vamos a la Feria de Yiwu. Hoy vamos a la Feria de Yiwu. Nos vemos ahí. Nos vemos ahí. Nos vemos ahí. Hasta luego. Chao. Gracias. 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 Gracias.